Buenos días chicas, buenos días son las 12 y poco, así que nada, bienvenidas un día más a mi canal vamos a pasar el fin de un día y medio al pueblo, cuando vosotros veáis este vídeo yo ya estaré en Ciudad Real con todo el caloruzo que hace pero bueno, ya lo habré disfrutado, así que nada, me acompañáis en estos días lo que vamos a hacer en la cena que vamos a preparar, en el patiejo así fresquito, en los paseos nocturnos y esas cosillas así que nada, os invito a pasar este fin de semana o estos días aquí en el pueblo, un beso como hoy es sábado, bueno vamos en el coche todavía, ya lo veis, como hoy es sábado y están las cosas abiertas voy a ver si encuentro flash en el Covidán del pueblo porque está en el Mercadona y se me ha ido la pinza totalmente, ah bueno, yo llevo los labios pintados aunque lleve mascarilla, ¿por qué? porque a mí me gusta así que hay que pintarse los labios para uno mismo y ya está, y sonreír con la mirada, que eso es lo que hemos aprendido con la pandemia, así que que se vaya rápido, que ese aprendizaje lo podemos dejar para el resto de nuestras vidas espero que me escuchéis bien y nada, que hemos aprendido cosas hay que aprender muchas cosas más solidaridad todo ese equipo de uno, porque lo que yo haga mal lo pagas tú al final entonces vamos a intentar todos ser responsables con lo que nos toca hacer ahora y nada más ya hemos llegado al pueblo esto es maravilla pura, no soy de aquí nacida pero soy de aquí adoptada, tengo mucha familia en el pueblo tengo muchos amigos en el pueblo y me flipa, me encanta no encuentro uno ahora mismo para irme de aquí así que os invito a venir a Fernan Caballero y nos vemos en el próximo video esta es la plaza del pueblo bueno, la habrás visto, la habéis visto en otros sitios ¿veis? 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 la habéis visto en otro blog, en la boda de los gitanos también la grabé y bueno, algunas fotos del instagram que por cierto, el instagram lo dejo por aquí para que me sigáis si os apetece aquí estoy con mi chiquiturri que le encanta, le encanta el pueblo el boibidi aquí así que nos voy a dar una vuelta y os pongo la imagen del pueblo de la plaza y esta es la panadería donde compramos ¿veis? que tienen tartas también tienen tartas para encargar están muy buenas y muy ricas y estas empanadas están súper deliciosas y buenísimas mirad que tartas mirad que tartas el panadero de aquí hace tartas por encargo si queréis, ahí está si venís a Fernan Caballero pues aquí así que nada mirad, la plaza ahí está pues esta calle de aquí y aquí está el panadero y ahí está el cobirán si venís alguna vez de aquí aquí está mi chico guapo si venís alguna vez de aquí las tartas están buenísimas la empanadilla está buenísima y el pan está delicioso a ver, el pan está bueno a todas horas ya lo sabéis si coges un pellizquito está bueno si estás en casa comiendo con pan con pisto está bueno está bueno y es muy agradable muy bajete este pueblo merece mucho la pena venir este año no hay fiestas pero para el año que viene si hay venidos y ya lo vais a ver en plan de relax por el pantano un paseíto esto es vida no lo sé bueno chicas mira estoy en el pueblo hay una tienda al lado de la Lucy que venden pues un montón de cosas yo es que de esas cosas no entiendo pero de estas que sí entiendo mirad esto merece la pena estas paletillas también estas, Technic todo esto si queréis echarle un pisazo cuando vengáis por aquí al lado pues está al lado del cobirán la Lucy y aquí el estanco y ya está con música motivadora veis el cobirán ahí está el estanco pues después del estanco donde está ese chico es donde está lo de la para farmacia tienen peluquería tienen peluquería al completo estética al completo medicina estética tienen infusiones tienen los maquillajes que habéis visto bueno lo otro que se ha enfocado que yo no entiendo será para los musculitos o lo que sea no sé no sé tiene un montón de cosas me le quería enseñar el chico todo por dentro pero no tenía tiempo para grabarlo así que si os interesa me lo ponéis en los comentarios y yo otro día os lo grabo todo quedo con el muchacho y que me lo enseñe todo y que y lo grabo para que lo veáis pero bueno está ahí al lado del estanco yo me compro una paleta de coloretes que diréis coloretes con la mascarilla cuidado vale para hacer un maquillaje motivador mientras que me veis en un directo del instagram o para sombra de ojos así que todo puede ser que este fin de semana veáis algún maquillaje no me veis a que no que no veáis los ojos pues eso que todo puede ser que este fin de semana veáis un maquillaje preparada para un bañito no tengo una gran piscina pero con esa a mi me sobre me basta y una coca colita rica rica con sus hielitos estoy muy bien aquí yo vamos podré vivir aquí ya bueno mirad estas son las perenjenas de almagro pues que las está haciendo mi madre vale esto lo ha comprado del mercadillo vale y ahora pues mira pues si le han cortado el rabito le han quitado las espinitas y ahora os voy a llevar a la cocina para que veáis como las hace entonces ahora mi madre las cuece en esta olla y cuando pasa un ratito pues salen tal que así y ahora ya pues hay que hacerle el corte meterle el pimiento ¿no? y todas las cosillas y el caldo que le echa ¿verdad? y ya está mirad que ricas están muy requete buenas bueno pues ahora os vamos a enseñar la receta íntegra bueno íntegra tampoco lo sé mi madre nos va a decir como lo hace ella y entonces os voy a enfocar las berenjenas de almagro a ver las berenjenas de almagro bueno son las berenjenas de mi madre pero que son hechas como las de almagro para que os hagáis una idea así que os la enseño mirad voy a dar la vuelta espera ahora dime aquí hay ajos ¿sí? sal ¿sí? pimentón y cominos y cominos mirad que botre de cominos tiene mi madre un poquito de aceite creo que no va a faltar un poquito de aceite ¿sí? y ahora hay aquí los pimientos los pimientos rojos normales y ya está que los has cortado en tiras y ahora ya lo echamos con esto se mezcla todo junto las cantidades no las sé pero si luego os interesa me lo dejéis en los comentarios y lo buscamos ahora echamos un poquito de agua ¿no? solo han de cabras las que usamos se arrebaña un poquito el encuenquito el mortero ahí y aquí mirad las berenjenas ese es el caldo de las berenjenas mmm que rico rico luego ya si le queréis más vinagre pues más vinagre y si no lo queréis tanto vinagre pues no le echáis tanto vinagre el hinojo recogido del campo que también vale para los gases ya os damos información de todo la berenjena se abre se rellena de pimientos y se pincha y a la cazuela hay para que se conserven ¿veis? si es de barro mejor ¿no? bueno para mí valen los botes de cristal locozana ¡ay! que se ha caído una chiquinina ¡ay chiquinina! mientras que la lavo yo venga y así es el proceso así una por una y ya estoy una vez que están ahí todas ¿qué se hace con ese caldo? ¿se le vierte aquí encima? y ya ya está pues eso es ¿ya tenéis? que si lo queréis por cierto son ahora cuando se venden en los mercadillos y en todo esto y en las huertas que si queréis la receta la busco y me lo ponéis en los comentarios y ya está y están muy buenas y luego el vinagre ya sabéis que es el gusto ya terminé el procesito mirenlo ahí están todas y ¿cuánto creéis que nos va a durar este peroro de berenjenas? apostamos en los comentarios ¿cuánto creéis que puede durar esto en una familia de 5 de 6 de 7 personas más o menos contando que no todos comen berenjenas pero venga ¡uh! ¡qué ricas! ahí vemos un poco de agua madre mía madre mía vinagrito un momento que también hay que echar el aceite después del vinagre un chorreoncito pequeño de aceite y otro poquito más de agua para que se tape se cubran todas las berenjeritas y ya está y el hinojo que ha sobrado huele muy bien también tenéis, mirad infusiones de hinojo que es lo mismo las compras que he hecho estas en un chino de Ciudad Real antes de venir me gustan mucho estos bolígrafos de tinta de gel de pues de X5 Fine estos son de MP y bueno este pues también es MP y me ha gustado por el formato que tenía y luego aquí en el pueblo he comprado esto el Liposan me lo he comprado de agua de coco y aloe vera me ha costado 4 euros y pico y luego en la tienda esta que os he hablado de la peluquería y todo eso me he comprado una lima de un euro porque se me ha rotado un poquito la uña y bueno luego he cogido esta paleta de W7 que no la tenía es un triple colorete y bueno me ha costado 3 euros cuesta más exactamente que lleváis a Primor hay que bajar la mascarilla que así no me entero cuesta más que lleváis a Primor pero bueno ya la he visto en el pueblo y he dicho ah pues mira 3 eurillos me motivo y ya bueno pues vamos a tomar un paseo voy a maquillarme me voy a quitar la mascarilla esta esta la tengo para estar aquí en casa porque es menos más flojita ya que la otra así que aquí la voy a dejar y me voy a maquillar como veis se me ha rotado a ver si tiene la puerta aquí no está ni marco ni a medio me ha enlazado ¿no? y tengo el neceser pues como he visto el otro día petadito de cosas pues eso voy a maquillarme no sé si me veis bien es que aquí tampoco tengo muchas mojitas que las que tengo así que todavía no me veis mejor aquí que en mi casa bueno conmite un poquito de corrector de este de Catrice es el 020 es el primero que compré que me recomendasteis así que este todo va a estar aunque ya sabéis que yo tengo que tengo de tolla en fin bueno vamos a preparar una cenita rica rica buena buena y después daremos un paseo y yo como os quería grabar el maquillaje pues lo grabo ahora antes de hacer la cena y pues ya estaría porque tampoco voy a hacerme grandes cosas solamente como veis el antifaz y ya está vale ahora me he hecho el 015 un poquito voy a hacer un poquito más clarito esta parte pues ya sabéis que con la mascarilla no se ve pero sí que bueno pues con el maquillaje de los ojos a mí me gusta hacérmelo bien ¿sabes? porque se ve un poquito y me gusta hacérmelo bien así que ya está y nada voy a hacer un burrito mexicano vamos a dar una vuelta por el pueblo así por la noche siempre nos vamos antes de cenar pero bueno hoy lo vamos a hacer al revés y en vez de irnos por caminos así para investigar a ver dónde cae pues eso difumina un poquito cierto es que la parte de la nariz no se va a ver ni este recoveco de aquí ¿vale? pero las cosas hay que hacerlas bien y si no para hacerlas cutremente a mí no me gusta yo soy así en ese sentido más ah por cierto el cacao que me compro que se he diseñado antes de Liposal mano de santo me encanta me flipa bueno pues solo voy a echarme voy a ponerme ah bueno tengo que asillarme un poquito con los polvetes los polvos son estos de Leticia voy a pagarle un pedido que le he hecho a Verónica que ya lo he cerrado y ya estaría así que estaría guay que tengo una gata de traerlo de recibirlo porque hay un iluminador líquido me he pedido dos iluminadores líquidos que me flipan mucho así es que ya está que más que más ahora probarán me imagino que probarán las berenjeras este anoche yo ni nada lo he probado yo a mis tomaditos no puedo meter de todo los polvos jo me da una lástima esto de que se me haya roto lo de revolución si va a pagar un día al centro y esta no sé yo si me pillaré otro por tenerlo guardado a tope ahí no lo veis me acabo de poner nada más que tal así a toquecitos a toquecitos y ya está marcando sobre todo esto de aquí en la cuenca siento que utilice este dedo para maquillarme no lo toméis como a una mensaje oculto no ni muchísimo menos ese gesto no lo he hecho nunca pero es que es el dedo que más me va ahora mismo ya sabéis que yo utilizo pues casi todos los dedos de la mano para maquillarme porque las brochas sí pero no no me hagas caídas vale entonces bueno pongo un poquito así por todo el párpado de arriba y para que el párpado de abajo no se quede como desnudo pues nada lo que hago es que lo marco así un poquito también vale lo marco un poquito para que no se quede como pero no se quede como desnudo y ya está que nada que crearos un instagram os animo a que os creéis un instagram en las que no lo tenéis por favor me hacéis un favor ya no por nada sino porque cuando hago un directo maquillándome pues ahí lo tenéis no se quede nada bueno por cierto la paleta que me compré esta mañana son 3 euros de normal esto seguro que de primor no cuesta 3 euros costará a lo mejor 1,99 o cosas así pero bueno yo tenía el chico que estaba desde octubre del 2019 no se chicos yo que se yo a lo mejor como me voy en agosto y las veces que he venido no lo he visto pues no lo se me quería enseñar ya os digo pero mirad que bonitas os voy a hacer un swatch a ver de lo limpio de lo limpio de lo limpio vale estos 3 y sería tal que así muy bonitos polvo yentos si pero ya sabéis que eso me da hijo pues nada pues vamos a ponernos para que con este marrón me pega más como que este de aquí verdad porque este rosa a lo mejor no me queda muy 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 bien que hacemos nos arriesgamos voy a poner este melocotón primero a ver que tal uy lo veis ah pues que va bonito a ver me está oyendo no lo veis esta luz de aquí de la calle de mi padre ah es una casa de pueblo vale ahí estaría el melocotón es que me falta como que briguidrilli ¿sabéis o no? ya tengo estas tengo todas o sea creo que son 3 los modelos que hay bueno pues yo los tengo todos no me los compro todos del tion pero un día digo pues mira es una motivación entonces voy a coger un poquito que este de aquí es un color muy bonito y esto pues ilumina la parte de aquí adelante y te ilumina mirad la plata y eso pues mola mucho y también aquí adelante pero tenemos la base del contorno que el contorno de revolución esto es una pasada esto es bueno para mi una de las mejores cosas que compro este verano y de la marrón hacemos un toquecito y damos un poquito aquí atrás nada más como siempre un pelín a ver es que ya me gusta darle así no se me apreció mucho pero esto ya siento yo digo lo de las luces porque es que no así me compré y os acordáis esta de panda que la quería mezclar con esta es igual en verde dice que si las combina en las dos deja unas pestañas tremendas así que ahora lo voy a vamos me la voy a poner con vosotros nada más que ¿dónde está? bueno la pinta de negro de Verónica es de Dicia Güell la chica que lo vende en Instagram o sea Verónica y entonces la pinta de último por los mundos de Instagram que la conocemos y a mí es que me encanta ahora yo voy a hacer la cena voy a hacer lo burrito no sé si lo he dicho entonces o mi hijo no come ternera pues lo hago de pechuga y pollo y luego a mí me gusta echarle muchas verduras la berenjena calabacín pero no la berenjena de estas mañanas de Almagro no la berenjena de todavía de todavía de Dios las negras y quiero utilizar con vosotras quiero utilizar este eyeliner ¿vale? sabéis que me lo compré el otro día bueno en el último vídeo lo tenéis y cuando decía un pincel fino lo que decía en el vídeo que lo tuve que rectificar es que es pincel ¿lo veis? flexible no es como el otro que es rígido entonces con el rígido me apaño mucho mejor pero con el lexido me tengo que apañar igual así que vamos a ver cojo el pincel y nada intento marcar por esto tengo que tener mucho cuidado solo el al ras de las pestañas ¿vale? 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 al ras de las pestañas ¿veis? y ahora ya hago el rabito con mucha paciencia y ya la voy ya la junto y ya la una yo lo voy haciendo más gordo más fino según yo vaya queriendo esto es más laborioso queda muy bien y además es verdad que es igual porque no se va no está mucho y tenemos que coger un bifásico con aceite porque si no no lo quitará bien tengo que rematar faenas que ya sabéis que a mí estas cosas me gustan bien muchas los hombros voy a repasar un poquito más ahora con esto te voy a poner un rabito fino, fino fino, fino bueno aquí tengo un espejo de clarito me gusta voy a ponerlo bien y ya estaría este ojo ¿me veis bien? y ya estaría me gusta rellenarlo y luego con la piscera de veránica que no se me lo he dejado aquí con lo que hago es que me relleno esto de aquí abajo que a lo mejor se me ha ido pero suele durar bastante es que la diferencia ¿vale? y ya estaría ya tendré ahí al primer rabillo voy a continuar con otro ojo que sabéis que es hacerme el rabillo la máscara de pestañas me la pongo con vosotros pero es que si no voy muy lenta y se va a hacer un vídeo el otro bueno ya está más menos menos más me parece que estaría más o menos igual los rabillos vamos me he tenido que hacer de una manera vale el pumillón o gupillón gupillón mejor dicho el gupillón de esta máscara de pestañas es este y vamos a ver cómo quedaría lo que yo lo que hago es que me ayudo del pestaño para abajo y giro esto para arriba a ver tendría que hacerlo con ella yo creo que es la primera vez que lo he abierto bueno mentira no la abría para darle el fetico en mi puerta no se sale de refresco porque es una zona muy estrechita y apenas cabe una silla pero en otras en otras puertas sí me han hecho más ¿no? ahora es como todo en uno bueno pues aquí en Castilla y la Mancha como dentro de muchos pueblos pues la gente se sale de refresco en la casusilla y les gusta pues sentarse en refresco y todavía está bastante hablando y tal ahora ya pues con distancia pero se sigue saliendo la gente la costumbre ¿no? y que ahora mi marido como es catalán y no le ha visto nunca esta costumbre en los pueblos allí pues dice bueno esta gente ¿qué hacen aquí sentados en la calle? al principio creo esto incluso que pintó a un hombre porque estaba con barrioza lo tendría que hacer con esta máscara de pestañas ¿vale? perdona a ver me tengo que hacer con esta máscara de pestañas porque hay otras que me han dejado más exageradas bueno pues lo que os contaba aquí se estila pues eso salís a la puerta después de cenar con tus vecinos con tus sillas pues hablas ves los coches que pasas y pasas en coches por tu calle fuera a la mitad andando pues hasta luego fuera a la mitad todas esas cosas y mi marido cuando viene dice bueno esta gente que hace en la calle sentados que no tienen patios digo pues si tienen patios seguramente que sean muy hermosos la mayoría pero es la costumbre y yo en mi calle no porque la acera es muy estrechita pero por ejemplo mis tíos si se ponen la puerta así que nada bueno pues el look de hoy va a ser este porque de los labios creo que si me echo me voy a echar el bálsamo ese de Liposan que me he comprado hoy que me ha encantado había de sandía que de sandía es que me pone loca oh de sandía el coco el melón todo esto me gusta y ya que estoy en el baño mis padres siempre os enseño cosas a lo mejor es un blog muy largo pero yo sé que ya os va a gustar porque además os enseño un montón de cosas os enseño una receta y encima os voy a enseñar este ambientador que si tenéis un supermercado el Leclerc pues es de manzana es de manzana ¿veis? aquí pone hasta mil usos pone pero claro tiene que poner hasta mil usos excepto si lo compra Mariki porque yo cada vez que vengo al bate hago 7, 8 o 10 veces porque me encanta el olor y esto espérate que no me dé una locura y haga y para la calle así que eso es recomendado no sé cuánto cuesta porque lo he comprado a mis padres y ya está y bueno pues yo sabéis que voy a ponerme encima esta máscara de pestañas de Leticia Güell porque porque sí porque a mí me gustan las pestañas más resaltadas que resaltéis más os voy a colocar aquí en mi superatriz que me he puesto espero que no os caigáis porque si veis el cingallo que tengo ahora lo enseño y esta máscara de Leticia Güell junto con esta de Argal las vende Verónica y pone efecto pestañas pero es que es verdad verdadera creo que cuestan 1,99 cada una y estoy dudando en si le pido otra vez las mismas tengo el pedido cerrado pero como este es este pedido lo tengo con un 20% de descuento pues eso no sé si pedírmelas o no porque ya sabéis que luego yo soy muy variable en cuanto a las máscaras de pestañas de verdad el olor no es muy así pero me bajo unas pestañas preciosísimos y porque ahora tengo pintado la línea del ojo y todo esto pero me la he pintado en mi casa así para probarlas porque ya se había abierto y ya una vez abiertas las máscaras de pestañas pues eso bueno me he hecho de este vale me he hecho de el otro pero como no tengo aquí que tengo en el salón con el libro que he comprado y eso ¿me has enseñado por la revista que me he comprado y la gente? o lo he enseñado por Instagram pues ahora después lo he enseñado y si no lo he enseñado hoy o lo he enseñado mañana ¿veis? también este me gusta mucho pero me gusta más como se queda el de Liposana a mí me gustan los balsamos de labios que me den hidratación pero que no se me queden muy aceitosos así que nada el truco de las pestañitas que os loco siempre os digo y ya estamos ¿qué me decís? ¿veis? ahora dándole la otra capa con la otra máscara de pestañas de Leticia Well ¿es de Leticia Well? ¿sí creo o no? ¿sí? esta de aquí de Leticia Well nada bueno voy a ver mi mascarilla porque yo estando con mis padres ya vivito con las berenjenas que tengo puesta la mascarilla así soy ¿qué no sé parar el destino? no lo sé pero yo prudencia máxima cuando os he grabado la comida os grabo la cena pechugas de pollo cebollita porque vamos a hacer un burrito ¿con qué? con verduras y con ternera a mi madre le gusta el chili pinchitos muy los que han sobrado y las pechugas ahí y unas alcachofitas aquí y unos ciguitos aquí así que de nada buena buena rica rica buenos días chicas ayer no me pude despedir del vlog de ayer y nada deciros que al final me maquillé hicimos la cena que ya os la he enseñado y después de cenar teníamos la idea la idea la pretensión de dar un paseo pero al final nos entró la perrendengería nos entró la perrería y ya dijimos con lo fresquito que se está aquí en el patio como para estar dando una vuelta por ahí sabéis como os he presentado y pues mira de normal de normal pasearíamos con la bicicleta iríamos a dar una vueltecilla y tal pero ya son las once y media ya hemos desayunado y tal hoy me he levantado con el estómago un poquito pachipichín me he tomado un protector del estómago y hace mucha calor entonces mis chicos están jugando ahí ¿veis? a los superfins así que yo lo que voy a hacer es bueno tengo que cortar ayer le corté el pelo a mi marido que lo tengo ya ahí rapaete ¿no lo veis? y ahora me falta el niño pues raparle lo de alrededor que lo tiene más cortito que la coleta arriba y repasárselo para que se le quede bien entonces lo que vamos a hacer pues es eso estar por aquí en el patio lo meteremos en la piscinita un rato pues mi padre había ido a por el pan así que ya no hemos tenido que ir a por el pan nosotros y nada y por cierto no os lo enseñé por aquí creo que no os lo enseñé por aquí los regalos ¿verdad? o sea los regalos la revista me compré esta revista ayer en el kiosco de emprendedores antes me gustaba más tenía más contenido antes la verdad pero bueno ahí la tengo venía con un libro de regalo había tres modelos de libros pero bueno a mí el que me llamó la atención fue este ¿vale? entonces es un libro pues eso sobre motivación y creatividad ¿sabes? y bueno cuando tienes que hacer las cosas cuando es el momento oportuno para esto para tomar decisiones para bueno en fin voy a empezar a leérmelo me lo he empezado a leer ahí un poquito y luego ¿qué más compré? así es que creo perdonarme pero es que ya no sé lo que grabo entonces creo que esto no lo enseñé y la agenda que yo tengo en mi agenda del 2020-2021 que la compré en un chino por 2,95 y nada es muy sencilla trae pegatinas esperad que os la voy a yo no sabía que traía pegatinas yo la cogí por el gato ¿sabéis? ¿sabéis? trae pegatinas y es a semana vista y es que el año pasado a ver aquí ¿veis? así sencilla bueno con todas las cosas que trae el típico mapa tal cual las notas las asesinaturas todo esto el año pasado hice el bullet journal que aquí lo tengo en plan ya lo sabéis que yo no sé dibujar muy bien y tampoco me he envenado mucho en este tema porque he tenido otras historias entonces no le he podido dedicar mucho más tiempo a esto pero mira está súper petado y y bueno aquí tengo agosto agosto hecho así que tengo un montón de hojas un montón de cosas fuertes a fuertes y es que me ocupa un tochaco he pensado que mejor en una agenda así a punto de lo básico básico y pues eso el típico los médicos alguna cita que se tenga alguna ¿sabéis? y ya está y bueno luego ya uno de estos cuadros por ejemplo yo tengo para youtube tengo este para youtube ¿vale? entonces aquí tengo youtube tengo instagram y tengo el blog que el blog para las que me estáis preguntando si ya no lo escribo hoy va a ser mañana de charletilla pues lo he dejado un poquito aparte porque veréis que tampoco es lo que tardo en escribir el blog no es una cosa que digas es que tardo yo que sé tres semanas o una no que yo cojo un tema y lo desarrollo rápido me pasaba el otro día el otro día de una charla sobre alopecia a un grupo de chicas de un curso de estética oncológica y yo me preparé un guión y luego al final ni lo seguí me iban saliendo las palabras solas pues cuando escribo el blog me sale lo mismo pero es lo mismo tengo una idea y tú me pongo a escribir y digo ah pues sabes o sea he notado tanto es un poco más pues la dejadez el decir pues bueno yo que sé tengo tengo tiempo para hacerlo sí pero no me apetecía así mucho escribir entonces las cosas hay que hacerlas cuando se tienen ganas si no se tienen ganas se nota mucho que está hecho por hacer así que nada más y ya veis que tengo la mascarilla por cierto esta nievea ya creo que la he enseñado en algún vídeo de youtube la compré en primapris y es que me encanta huele súper bien y para dar masajitos en los pies cuando me vuelve un masaje en los pies o en la espalda o tal o viene súper bien y huele muy bien a mi hijo también le gustan los masajes así que ahí vamos bueno chica pues no me ha dado un paseíto para terminar la jornada os voy a enseñar de pintar a dios venga os dejo dos segundos para que adivinéis el color de pintar a dios que llevo ya lo habéis pensado ¿no? bueno os voy a sorprender súper oscuro pero es el de Rimmel London que compré otro día en Amazon por dos euros veinticinco creo que fue que lo puse bueno lo puse en Instagram el chullazo creo que lo puse también en el Whatsapp en el Facebook no lo sé entonces bueno lo siento las que no tenéis esta perdonadme me escucháis bien con la mascarilla y y nada vamos a dar una vuelta es el número 800 creo que es es súper oscuro pero bueno tenía ganas de un oscuro no mancha y bueno pues se queda así no estoy muy acostumbrado a este color pero quería probarlo así que vamos a dar un paseíto mira no es es que esto es un campo todo campo todo campo todo campo es un placer estar aquí que es alucinante venga que va a hacer un derrape vamos Césita vamos chiquiturri venga he hecho he hecho derrape he hecho lo puedo grabar mira es muy importante esto a ver he intentado en el otro vídeo he intentado hacer los salquitas pero es que hay que coger velocidad hay que bajar velocidad entonces pues nada pues nada ¿a dónde llegamos? no lo sé esto es un camino que no sabemos ni dónde va tenemos que investigar otro que hemos visto que va por allí y creo que damos la vuelta para el pantano de Gasset este es que nada y vamos caminando pues sin sin rumbo sin hora son las 9 y cuarto de la noche el día todavía se ve muy bien y bueno si no te cansas de caminar el niño va con la bici tranquilamente sin peligro ninguno y nosotros pues caminando tranquilamente la verdad es que esto es un placer porque es que voy así vas así y escuchando el aire de la brisita que corre es como súper relajante hay que coger fuerzas para la semana que luego la semana se hace dura ya está tengo un poquito de espalda y me molesta un poquito la vesícula así que va a empezar agosto regu regu pero no pasa nada todo tendrá solución así que ahí vamos con nuestra agua nuestro gel nuestras mascarillas y para adelante chicas chicos seguidores de gente del canal amigos familia virtual nada hasta aquí el fin de semana en el pueblo el día y medio que hemos estado aquí y nada espero que os haya gustado este vídeo que es diferente tenéis un poquito de todo he intentado meter un poquito de todo a lo mejor se hace un poquito largo no lo sé cuando lo edite todo esto ya lo veré vale mira como se ha quedado el labio después de cenar bueno es esto que muchísimas gracias que espero que os haya gustado el vídeo que voy a intentar hacer pues con el maquillaje un poquito del paseo la receta de las berenjenas lo que compramos y en fin pues esas cosas cuando venimos al pueblo pues lo que hacemos que es un vídeo diferente y espero que os haya gustado que no me lo vio más que un beso y que nos vemos en el próximo vídeo el próximo fin de semana iba a decir que nos vemos en el próximo vídeo un beso adiós que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo